Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mia Rodríguez y a continuación un recorrido por las playas de las Peñitas. El León, Nicaragua Es una playa de pescadores artesanales cercana a Poneloya. Posee un estero que se llena y vacía según la marea. Une la tierra firme a la isla de San Juan Venado, un lugar de vida silvestre declarado reserva natural por su gran riqueza ecológica. Posee varios hoteles y restaurantes al alcance del bolsillo de cada visitante. En el poblado podemos localizar bares y tiendas para obtener lo básico para todos. En cuanto a los terrenos frente al mar, son casas particulares. En temporada vacacional, en Semana Santa o fiestas de fin de año, es muy visitada por turistas extranjeros y nacionales. También encontramos fiestas y eventos nocturnos y privados, conciertos, playeros. Hay mucha en esta temporada. El poblado le da un ambiente popular y lleno de vida en donde podemos apreciar la rutina diaria del lugar. Los pescadores ofrecen servicios de lancha, paseos cercanos a la isla del venado y los paseos a caballo o en kayak por el estero. Y esto ha sido el recorrido por las peñitas. Espero te haya gustado el recorrido. Espero me regales un like, me lo compartas. También no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación.